Hoy recuerdo aquella noche que alumbraste mi destino Fue una vez sin abrigo que entonaba un triste trino Luego entraste en mi camino, fue ese día en que templé tu amor Y tus labios murmuraban empañándose en los míos Los esteros reflejaban tus ojazos doloridos Y al final fuimos unidos, emprendiendo un renacer de amor Con el tiempo descubrimos día a día los secretos Se lavaron los momentos que quedaron en silencio Y corrimos al encuentro muy colmados de pasión Hoy te tengo aquí a mi lado, te doy gracias amor mío Porque sos la compañera de mis sueños y delirios Es tu alma un fiel rayito que estalló en el corazón Hoy mi alma en la tierra tiene un signo que venera Es la flor que me despierta más allá de las tormentas Es tu amor mi larga meta, junto a ti la alcanzaré mejor Voy bebiendo de esta vida tu bonita compañía Hoy bailo noche y días bajo un árbol de poesías Voy bebiendo la armonía con vemencias en el corazón Desplacemos las tristezas pa' olvidar ambos la huella Y las llaves fueron rejas que trabaron nuestras fuerzas Hoy mis ojos se renuevan y feliz canto al amor Hoy te tengo aquí a mi lado, te doy gracias amor mío Porque sos la compañera de mis sueños y delirios Es tu alma un fiel rayito que estalló en el corazón